Seguimos en la noche, saludamos en Quito, Ecuador, al abogado Fernando Sedeño, quien ha solicitado esta veeduría internacional para el proceso de aplicación a la reforma a la justicia en Ecuador. Quiero preguntarle, abogado, ¿cuándo pueden esperar los ecuatorianos entonces ya el informe completo, las recomendaciones y si efectivamente esto podría ser susceptible de una modificación en la forma como se va a aplicar la reforma que fue aprobada en la consulta popular? Yo soy muy optimista y muy esperanzador en función de lo que se viene para el futuro del Ecuador. Yo espero de realmente como ecuatoriano que realmente tengamos al corto plazo realmente jueces, probos y una administración de justicia altamente eficiente y que no esté a expensa de ningún tipo de presión política o económica de ningún grupo de poder en el Ecuador. Yo creo que ese es el anhelo de todos y esperemos de que este proceso continúe. Nosotros estamos a la espera y estamos dando todo el apoyo, en este caso a los veedores internacionales, para que contribuyan de manera cívica a este proceso y fortalecimiento. ¿Por qué? Porque la visión de ellos es importante porque son actores externos que nos van a ayudar a este proceso que estamos viviendo en el Ecuador. Pues quiero agradecerle mucho, abogado Sedeño, por habernos atendido aquí en el programa a la noche. Él es vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social de Ecuador. Gracias, abogado. A usted, caballero. En Guayaquil, ex jueza Mónica Encalada, ya ha escuchado usted la posición del organismo que está haciendo la veeduría sobre este proceso. ¿Cree que podría llegarse a algún punto de acuerdo con el gobierno Correa? ¿Cree usted que se va a continuar arremetiendo en algunas leyes en contra de lo que está pasando al interior del sistema judicial ecuatoriano? Pues yo, en lo personal, creo que no. Y fíjese, además, déjeme comentarle, que se ha pedido esa veeduría y que se realice un informe con respecto a cómo está la situación a personas que no están, que no viven acá, que no ejercen la profesión acá, que no ha sido juez de acá, y que, bueno, que qué mayor situación puede él tener a la mano que las personas que le prestan, que es el mismo Consejo de Judicatura de Transición. ¿Quiénes se han preocupado, sí, de la reestructuración física, de la infraestructura de las cortes acá de Ecuador? Pero vamos al tema de fondo, a la corrupción. ¿Usted cree que eso puede cambiar en lo personal? No, no va a cambiar, conforme van las cosas. Yo, como abogada en el libro de ejercicio profesional, le digo que a los abogados se nos cierran mucho las puertas en la función judicial en el sentido de los despachos diarios de nuestros juicios. Por ejemplo, un juicio por daño moral, que es un ejemplo, el caso que el presidente llevó en contra de los autores del libro Gran Hermano. Ese es un juicio ordinario, que por tratar de ser ordinario, es el que más demora, y con una celeridad inmensa. Y digo una celeridad porque este es un juicio civil. En el caso del universo es un juicio penal, es una querella. Pero este es un caso civil. Que yo en el libro de ejercicio profesional, cuando he tenido y tengo los daños morales que hacer demandar, pues solamente debo de esperar cuatro a cinco años en una primera instancia. Es un juicio ordinario. En las universidades nos enseñan que es el juicio más largo. Sin embargo, este juicio para el señor presidente de la República sí fue despachado, pero de una manera violentísima, tremendamente. Así que, ¿qué puedo pensar? O sea, no hay que fijarse en los cambios de la justicia, tanto físicos, de la reestructuración, de los edificios, de las infraestructuras. No. Sino que tanto así de la función judicial, del personal que está administrando justicia. Si son personas que se dejan, que se asustan y que tienen miedo a perder su puesto de trabajo porque no hacen tal o cual cosa, no resuelven a favor de los intereses del gobierno e inmediatamente les pueden sancionar, los pueden suspender. Y bueno, hay tantas cosas que de pronto se ha inventado el Consejo de la Judicatura de Transición. Entonces, dada esta situación, ¿cómo puede estar funcionando la justicia? Yo diría que el ex juez Baltasar Garzón, en vez de estarse empapelando de situaciones que el Consejo de la Judicatura le hace llegar para beneficio de ellos, debería, pues, de venir, entablar acá, instalarse y ver la realidad el día a día. Mandar a su gente, enviar a la corte, ver cómo despachan, cómo atienden los jueces, cómo se los recibe, con cuál es la celeridad que se le da a cada caso. Ese es el tema de fondo. El tema que a nosotros, los abogados en el libre ejercicio, nos importa demasiado. Ese tema no se ha tratado, no se ha visto. Y cómo pueden dar un informe para qué o qué y de quién. Si realmente acá, donde queman las papas, no hay nadie. Simplemente se dejan llevar por los que les entrega el Consejo de la Judicatura de Transición a conveniencia de ellos. Señora Mónica Encalada, ex jueza que conoció el caso del diario del Universo de Ecuador, quiero agradecerle mucho por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Quiero terminar con usted, señor Emilio Palacio. La ex jueza Encalada comentaba el caso civil, el caso del gran hermano. Hoy, justamente, cuatro de los veedores relacionados con este caso, en el que asegura que supuestamente el presidente Correa conocía de unos presuntos contratos firmados con el Estado, han pedido asilo en Costa Rica. Han pedido esta solicitud tal como usted la tiene en los Estados Unidos. ¿Cómo sueña usted que podría regresar a su país? ¿Qué espera usted del sistema judicial? ¿Y qué día usted podría volver a su país a ejercer el periodismo? No hay manera, porque no es solamente la función judicial. Usted le ha dado mucha importancia, como corresponde, por supuesto, a cómo Correa le metió la mano a la justicia, pero es todo el proceso. El Consejo de Participación Ciudadana, del que es vicepresidente el señor Cedeño, tiene, según la Constitución, unas atribuciones increíbles. Nombra al Contralor, al Procurador, al Consejo Nacional de la Judicatura, al Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público. Todos esos procesos se han realizado en estos días. Las mismas irregularidades que ha denunciado la doctora Encalada y que le he denunciado yo con respecto a la selección de los jueces se han cumplido con todos estos casos. El ministro fiscal, por ejemplo, es amigo personal del presidente de la República, fue su ministro de Recursos No Renovables y fue su embajador en España. El Contralor, durante cuatro años, ha estado al servicio incondicional del gobierno, no ha encontrado un solo caso de corrupción, por más que el gobierno, la prensa, perdón, y los autores del Gran Hermano se los hayamos demostrado. Lo mismo podría decir del procurador, lo mismo podría decirle de todos los funcionarios que hace un momento le nombré. Todos son amigos, ex colaboradores del presidente, han sido ministros, etc. De tal manera que ya no es solo la justicia. El presidente Correa ha logrado el control de todo el sistema político ecuatoriano, de todo el aparato del Estado. Como decía Luis Catorce, el Estado soy yo, le caben muy bien esas palabras a él. Pues señor Emilio Palacio, periodista, columnista, exdirector de opinión del diario El Universo de Ecuador, también quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escriban en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizatí ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, una muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.